Pero una cosa es el discurso político y otra cosa es la realidad. Primero se supo que dos empleados de un taller mecánico de autos de lujo habían sido baleados y habían perdido la vida en calles de la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. Al paso de los minutos, se conoció que se trataba de un cliente de lugar identificado como Álvaro Alberto, el octavo regidor de Netza Hualcoyot, Estado de México, y un acompañante del que se desconoce su identidad. Se sabe que dos sujetos irrumpieron en el lugar y les dispararon para inmediatamente después huir, ya lo saben, una de estas motocicletas del terror.